Hoy que más solo me encuentro, hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona, el amor que yo más quiero El amor que me decía, las cosas que me ofrecía Fue mentira, fue mentira, en verdad no me quería Que mala suerte la mía, que mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia, las noches, las agonías Voy llorando, mi desgracia, las noches, las agonías Si las compas traen consuelo, traigan vino, candinero Ya no es mía, ya no es mía, pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla, entre copas y barrandas Más no puedo, más no puedo, mi castigo es recordarla Que mala suerte la mía, que mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia, las noches, las agonías Voy llorando, mi desgracia, las noches, las agonías Voy llorando, mi desgracia, las noches, las noches, las noches, las noches Las konkretes queى la creación Saleto Espina Pr spa